No, no entiendo. Sí, un momentico, que ya el doctor viene por ahí, ya. Me comuniqué con él. Tú me tienes pregón en eso, dije que ya él viene por ahí. Ah, pero que dice que es una emergencia, señor. Yo es malo que estoy. Usted está malo, pero aguántese porque usted vino aquí. Haciendo tabucha aquí. Sí, sí, le tengo ahora. Mire, el teléfono de aquí usted no me lo trae, usted se lo llevo para allá atrás. Es que estoy arreglándolo porque es que yo arreglo todo aquí. Yo soy el encargado de arreglar los teléfonos. Y los teléfonos... Pero que no me lo... ¡Ay, Dios mío! Mira, me borró el reporte. ¡Ah, bueno! Yo voy a ver ahora con qué usted va a reportar. Así que no se puede ir hoy hasta que no me dé un reporte de lo que está pasando. ¡Pero Dios te pregunta que me lo borró! Yo tengo dos días hoy mismo. ¡Ay, Dios mío! Se está perdiendo las cosas. Y yo mismo voy a tener que ser supervisor de todo. Porque al estar en un barrio se me pierden cosas. Entonces tengo que estar pendiente. Jóvenes, tengan la amabilidad, por favor. Vayan a enamorarse allí a ese parque, por favor. Que ustedes todos los días... Ahora se les ha cogido el convenio de Chulia para acá. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Váyanse allí al club ese a... 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 a conocerse. ¿Ven? Porque ustedes son sospechosos. Se me están perdiendo cosas. Y entonces... Tengo que poner un prendo. ¿Cómo está usted? ¿Cómo estamos? Mire... ¿Qué atiendo ahora? Un momentico. Un momentico, señores. Pónganse por aquí. Está bien. Él viene ahora. Está muy rápido. Está malo. Sí, es que estoy preocupado por mi tío que... ¡Ay, su tío! ¡No puede hablar! ¡Ay, doctor! Sí. Mire, eh... Un tío mío que salió... O sea, él está bien desalubre, pero son de esta gente que se cuida mucho y cosas. Y me dijo que se iba a chequear para el hospital, para acá, o sea, para acá. Sí. Entonces, van tres horas y él no ha llegado a la casa. Sí. Estuvimos haciéndole unos salarios, sí. Una bronco chumanía. ¿Usted sabe lo que es una... una bronco chumanía? Broco chumanía. ¿Usted no sabe lo que es una bronco chumanía? Sí, chumanía. ¿Y qué es eso? Pues yo no sé. Ay, yo tampoco. ¿Y entonces? ¿Cómo por qué sabe? Eh, ¿haciendo creer que sabe? ¿Eh? Doctor, el tío mío, yo quiero... Entonces, eh, el tío suyo, ¿cómo se llama? José. José. Sí. Él vino, pero él no estaba... él no estaba enfermo. No estaba muy enfermo. No, porque él vino fuera a chequearse, nada más. Ah, chequearse. Ah, él... a él... le... le están pasando suero. Vengo ahora. Lo tengo ahora. Por favor, váyanse al... al club ese, para que se conozcan. Esto no es sitio de conocer ese novio. Usted tiene su esposo, señor. Yo lo conozco. Mire, yo lo que tengo una rakiña, mire. ¿Por qué se la pegó él? Doctor. Eh... Doctor, soy el tío mío. Sí, pero le están pasando suero. Sí, pero... Sí, pero... él cayó a la dieca. Le estaban pasando suero. Sí, le estaban pasando suero. Aquí se están perdiendo las cosas. Y el ladrón le estaba pasando suero a él. Él es el que se lo está robando. No se alguien debe de venir. No se alguien debe de venir.